Tu nombre, ¿cómo es? La Suave. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Una jipeta me pasó ahí lado. Me embutó con la brisa, yo no puedo desentirme, se cayó arriba de la moto y el motor. ¿Y la jipeta se paró cuando te chocó? No, salí huyendo, él no me doy. La brisa que me pasó, me bajó ahí el timón. ¿Fue la brisa? Sí, yo me caí arriba de la moto y el motor, yo no tengo valor para manejarme, me pasé muy pegado. ¿Dónde ocurrió esto? Por ahí que nada, donde está la banca, hay que apuntar el kimono ahí. ¿Y tu moto, cómo quedó? No estoy quedó bien, pero arriba de la moto yo lo cayó, sí, pateé la minca nada más. ¿Tú vives aquí en Jarabacoa? Sí. ¿En qué lugar? En la Tanchela. ¿En la trinchera? Sí. Gracias. Está bien.